Mi Corazón Oh Señor, te quiero en un regal, una ansiedad, desesperación, que late sin cesar. Quien me buscará, me quisierá, yo no lo puedo explicar. Quien me amará y que en mi bien será, una boya de valor. Mi Corazón, como pudiera merecer, tu gran ternura y confesión. Que simple y libre, oh Padre celestial, que puedas tú amar mi corazón. Entre tus bandos estoy, puede haber Señor, lo que una vez regresó. El tesoro, hoy me alaga. Al que me buscó y me encontró, un herido me curó. Él dio a su vida, por salvarme. Que grandeció el valor por mi corazón. Como pudiera merecer, tu gran ternura y confesión. Es increíble, oh Padre celestial, que puedas tú amar mi corazón. Te prometo, te prometo, oh Padre celestial, que una vez. Te prometo, oh Padre celestial, que una vez es. Te prometo, oh Padre celestial, que una vez es. A ti, a mi corazón, como pudiera merecer, tu gran ternura, es increíble, aparecer es ya, que puedas subandar. A ti, a mi corazón, como pudiera merecer, tu gran ternura, es increíble, aparecer es ya, que puedas subandar, mi corazón. ¡Gracias por ver el video!